¿Te gustaría jugar Pokémon GO en tu terminal de escasos recursos? O en un Android 4.4.2 o 4.4.4 Teniendo la última versión del Pokémon GO Si tienes este terminal y quieres jugarlo Continúa viendo este video Vamos con el logo y comenzamos Bien amigos, esto pues debido a una sugerencia de un suscriptor Hemos hecho realidad su sueño Vamos a instalar el Pokémon GO en esta versión de Android 4.4.2 Como puedes ver es un terminal de escasos recursos Ya lo instalamos, de hecho lo bajamos directamente de la Play Store No utilizamos ningún hack, ni está ruteado el terminal Está totalmente limpio Eso sí, debes de tener un poco de paciencia Ya que el dispositivo no es tan rápido como un gama premium o un gama media Aquí al ejecutar la aplicación va a tardar ahí unos momentos De hecho estoy dejando correr el video para que tú puedas ver por ti mismo Y bueno, al principio pues sí se va a tardar un poco en levantar el sistema Ya que sí es un poco pesado Pero sí es jugable, de hecho lo podemos jugar La única desventaja es que aquí no podemos hacer trampa No tiene joystick No podemos usar ubicaciones falsas Aquí sí tenemos que salir a la calle a caminar un rato Entonces una vez que ya inició la aplicación Bueno, nos va a preguntar aquí nuestra fecha de nacimiento Como en las anteriores versiones El mensaje que ustedes ven ahí de la barra roja Es porque está activado las ubicaciones falsas Eso hay que desactivarlo ya que si no va a persistir ese problema Y debes de desactivar todo eso Aquí me daré de alta pues con mi cuenta de entrenadores Pokémon Una vez que ya lo hice va a iniciar la aplicación Aquí esperamos unos momentos en los que descarga algunos datos Y bueno, aquí ya comienza a cargar la pantalla Le damos un toque en Vale Y como puedes ver ya está cargando ahí el mapa No es tan rápido como te decía Pero sí es jugable Y aquí te lo voy a mostrar Aquí apareció un Pokémon que vamos a atrapar Bien, aquí vamos a atraparlo Bien, aquí fallamos Vamos a intentar nuevamente Bien, ya lo atrapamos Ahora vamos a esperar que no se nos vaya a escapar Hecho, ya está atrapado Como puedes ver no estoy utilizando ningún truco Esta aplicación la puedes bajar directamente desde la Play Store A tu dispositivo Bien, ya lo atrapamos Y aquí te voy a mostrar rápidamente la versión que tengo instalada Que es la última que se ha liberado La 057.2 para Android Lo que sí te recomiendo es desactivar lo que es la música La vibración Y activar el ahorro de batería Ya que como tenemos un terminal de bajos recursos Lo que menos queremos es que se alente O que se termine la aplicación de manera inesperada Que es como luego suele aparecer De igual manera como en otros terminales Podemos personalizar a nuestro avatar Podemos cambiar de compañero Como en mi anterior video te mostré Que podemos cambiarle la ropa a nuestro avatar Ponerle otras gafas, sombreros, mochilas, guantes En fin, podemos personalizarlo a nuestro gusto En la descripción de mi video te dejo el link de ese video Del cual te estoy hablando Bien, como puedes ver Pues ahí está el mapa Aquí sí tenemos que salir a caminar Para que nuestro avatar comience a moverse Bueno, aquí como te decía No podemos hacer trampa Y vamos a probar este mismo juego en otro terminal De hecho lo estoy descargando Como puedes ver Directamente desde la Play Store Como fue en el primero Este es un Xperia E3 Aquí te muestro rápidamente la versión que tengo instalada Que es la 444 Vamos a darle aquí algunos toques a la versión de Android Para que veas que no es ningún fake Ni nada por el estilo No es falso, todo esto es real Ahí tenemos esta versión de Android Y vamos a... Bueno Para que no sea tan largo el video Bueno, y aquí le puse pausa Y ya se instaló Bien, vamos a esperar ahí unos momentos En lo que inicia Una vez que haya cargado Esta pantalla Pues como siempre Te das de alta Ya sea con tu cuenta de Google O con tu cuenta de Entrenadores Pokémon Para que no fuera tan largo este video Pues tuve que acortarlo un poco Para que no fuera tan tedioso para ti Bien, una vez que ya te diste de alta Simplemente pues le damos aquí En el botón verde de Vale Y como puedes ver Pues ahí tenemos ya nuevamente el mapa Ahí tenemos un Pokémon Que vamos a atrapar De hecho es de los nuevos Como puedes ver En este terminal se activa lo que es la cámara Como lo tengo apisado en una mesa Pues hay que desactivar el botón de AR O lo que es realidad aumentada Vamos a aventarle una valla De las De las que Tengo aquí en la mochila Y vamos a Aventarle esta Pokeball Vamos a intentar A ver si no se nos escapa Como puedes ver Como puedes ver En este terminal Fluye un poco más rápido Ahí depende ya mucho Del terminal que tú tengas Ahí varía Lo que sí te puedo asegurar Es que el juego Funciona en estas versiones En ambos equipos Pues no tengo root No tengo nada de eso Ya que este juego Pues como tú sabes No funciona Con ese tipo de modificaciones Bien Aquí ya atrapamos al Pokémon Para que veas que No estoy baneado Ni está bloqueado Ni es un fake Este video Bien Aquí te muestro el mapa Y te voy a mostrar rápidamente La versión que tengo instalada Bien Como puedes ver Tenemos la última versión Que es la 0.57.2 En este terminal Si te gusta este video Regálame Muchos likes Y suscríbete A mi canal Si te gustó mi video Dale manita arriba Compártelo Difúndelo Entre tus amigos Únanse a mi canal Que hagamos más grande Esta comunidad Si tienes alguna duda Sugerencia De algún tutorial Quieres que haga Un tutorial Para otro equipo Con gusto Me lo puedes comentar En las redes sociales Que te pongo En pantalla Espero que tengas Un buen día Buena tarde Buena noche Según sea el caso Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!